Yo vengo de un pasado madridista, con un papá madridista y que enseguida le transformé a Rojo y Blanco, transformé a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita, vino un vikingo y se va un indio, y tiene toda la razón, soy indio ahora y siempre, hasta el último día que esté en este mundo, y es algo que he vivido durante estos años, la magia que es el Atlético de Madrid, los valores que tenemos aquí, y toda esa gente que me ha dejado darles todo el corazón que tengo, la verdad que es algo increíble para mí el poder ser un jugador muy importante aquí, y todos los compañeros que he tenido, los entrenadores, que con unos he jugado un poquito más o con unos un poquito menos.